¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. Y os cuento, esta semana en Robaniemi tenemos vacaciones que se llaman las vacaciones de invierno, básicamente. Y mi guante. ¿Cuántos han sido guantes? Sí, están aquí. No se han confundido. Aquí están. Bueno, cuando usas es... Pásala. Entonces, para esta semana han venido visitas desde España, han venido los primos y los titos. Y estamos a martes hoy, llegaron ayer, ayer fue un día de relax porque estuvieron toda la noche viajando y necesitaban descansar. Pero hoy, ya están recuperados del viaje y estamos yendo a hacer salchichas, a patinar sobre hielo y a hacer todo lo que quieran hacer. Así que, pues nos vais a acompañar en esta semana que también tenemos varias cosas muy chulas. Así que eso. Pero, ¿qué disfrutéis de una semana? Y algunas sorpresas. Sí, algunas sorpresas también muy chulas. ¡Qué nerviosos! Y, bueno, pues eso. Que nos acompañáis en esta semana. Mira, chicos, hemos llegado al sitio. Aquí está Gelera. Gelera, saludad. Tenemos las cosas aquí. Aquí está Luna y vienen los demás. Y mirad, qué bonita está todo. Está muy contenta Gelera, que ella nunca había visto la nieve, ¿a qué no? Mirad que abrigaita va. Y ahí están trayendo a Olivia, que la traen en un trineo así tumbadita, súper calentita. Olivia es su hermana, que ya la visteis cuando fuimos en Navidad a España. Pues ahora ellos han venido aquí, a la nieve. Aquí traemos la mochilita de Olivia, masa porque vamos a hacer un postre allí en el fuego. Y unos cojines para ponernos en el culo cuando nos sentemos ahora. Allí, en el sitio que vamos. Por ahí atrás vienen los demás y hace un solecito, que no veas un solaco. Ahora se van a tirar Noa y Gelera contra Luna. Aquí estamos en el sitio. Aquí van. Aquí está Hanna. Y aquí está Paco. Y ahí vienen corriendo. ¿Estáis listos, chicos? Venga, una, dos y tres. ¡Ya! Aquí tenemos a Olivia, aquí, que está calentita aquí dentro. Aquí estamos haciendo salchichas. Ya tenemos algunas salchichas haciéndose. Que la naranja se está comiendo la suya. ¿Te gusta? ¿Está rica? Mira, está Olivia, mira, qué mona. Está dormidita. ¿Quieres a traer un tapé vacío? No sé. No, eso es para calentar el biberón de gelera, que también está la botella de agua caliente. Vale. Ahí tenemos una cerveza porque se ha descongelado. El tuyo a media, yo también quiero. Vale, se va a metido todo el humo. Se va a metido todo el humo en el ojo. Mira. Qué buena pinta, ¿eh? Mira, aquí viene un perrito, qué monos. Se te está quemando. Luna, hija. Ahora Paquito está aquí intentando... Ay, mira, justo por ahí atrás viene la moto de nieve. Ahí está Paquito intentando hacer snowboard. ¡Vamos, Paco! Aquí está no va subiendo, aquí está luna. La moto de nieve. Y Paco... ¡Ole, Paco! Hace bastante frío, hace menos 15 hoy. ¡Toma! Aquí se están calentando. Olivia ya se está despertando poco a poco. Olivia que se está despertando poco a poco. Aquí están calentándose y están haciéndose los bollos. Mirad, ahora han venido, o sea, hemos venido a patinar. Aquí se está caminando. Paco, Paco, saluda. Hola. Aquí está Noah y aquí está Helena que va a patinar por segunda vez o por primera. Ah, el casco. El casco no va a entrar con esto. No, pero tenemos el... Se ha puesto la cosa esta rosa. Vamos a por el casco. Toma el gorro de Helena, ponlo por aquí. Y el casco, el más pequeño, este que se probó por la mañana. Este mismo puede ser. Venga, Helena, toma el casco. Gracias. Un momento. ¿Qué te pasa, Manuel? Hija, Ana, ¿tú qué tal? Muy bien. A ver. Anda, qué bien. Mira qué bien va. A ver, venga, dame la mano. ¿Qué tal, Paco? Patinando por primera vez. Es que no ha patinado ni con ruedas ni con nada. ¿Qué tal? La primera vez yo he patinado. Ahí yo tengo un hipo que no vea. Estoy patinando hacia atrás. Hanna le va a enseñar. Y aquí está Gelenita. ¿Qué tal, Gelenas? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Ya se ha puesto el sol por ahí. Y ahora vamos a tomar un chocolate calientito aquí en casa. O sea, aquí falta una luz. Mira, Olivia me está mirando ahí. ¿Falta aquí una luz? Sí, falta una luz, sí. Ahora vamos a cenar sopita de salmón con alitas de pollo. Mira, chicos, hoy es un día nuevo y estamos a miércoles. Y estamos en el lago porque hoy hace menos 25 grados más o menos. Y se puede hacer el experimento de tirar nieve y se queda así como el arco, así. Ahora os lo enseño. Y hoy va a ser un gran día, ya lo veréis. Y hace mucho sol. Y ahora tengo que echarle una foto a mi madre aquí. Ya vamos a salir, que nos vamos al Hotel de Hielo a verlo, que ellos lo quieren visitar. Y también vamos a ir a algunos sitios más. Aquí está Olivia. A ver, hola Olivia. Mira qué mona está. Y hace un día espectacular, hace mucho sol. Aquí están los coches enchufados. Sí. Mirad, ya hemos llegado al hotel. Y lo primero que quieren hacer es echarse la foto con el cerdito este de la entrada. Que es una hucha, ¿no? Es una hucha que tiene los ojos de dinero. ¿La hucha dónde? Mira, están flipando con el hotel de hielo aquí. Mira, está este pasillo. ¿Meno 20? Sí. El coche muñeca menos 19. Mi coche ponía menos 19. Así de corredito. Este es nuevo, ¿sabes? Y aquí está el restaurante. Pero yo tengo un vídeo explicando el hotel de hielo de este año, ¿sabes? Por si lo queréis, pero... Ahora estamos en el restaurante. ¿Qué? Mira. Mira. Elena, ¿te gusta el hotel? La que está muy chula. Sí. Está todo de hielo. Para la gente que esté viendo este vídeo, ¿tú les recomendarías venir? Vale. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Más o menos. Más o menos. Ahora hemos venido al ice bar que le están sirviendo. Mira los chupitos. Un vaso de hielo. Mira, chicos, ya tenemos aquí las bebidas. Yo chocolate caliente y ellos chupitas sin alcohol. Mira, chicos, ahora estamos yendo al jacuzzi. ¡Qué frío, por Dios! Por aquí. ¡Qué frío! ¡Socorro! Aquí está la sauna de nieve. Y... ¡Aquí! ¡Venga, que llegamos! ¡Llegamos! ¡Ah, está! ¡Voy, voy! ¡Qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Chulo! ¡Qué frío! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Uy! ¡Uy! Mirad, esta es la sauna que hemos alquilado. Es gigante. Aquí hemos cabido todos. Todos. Están luchando por ahí. Y mi móvil se está muriendo poco a poco del frío que había. Pero mirad, aquí está el cubo con el agua. No sé si veréis algo. Se ve súper borroso, pero bueno. Ahora se lo echamos a las piedras. Bueno, ya hemos estado en la sauna, hemos estado en todo y ahora nos vamos a cenar a un sitio súper chulo. Vamos a ir al Santa Claus Village. Ay, mirad, aquí están los renos. A ver si los vemos. Mira, por ahí tienen que estar los renitos. Aunque no los veo ahora. ¿Dónde están los renos? Ah, mira, aquí están. Aquí están. Detrás del árbol este caído. Mira. Ahí están los renitos. Y tenemos prisa que en 45 minutos tenemos la reserva. Así que vamos a darnos prisa. Bueno chicos, hemos llegado a Santa Claus Village. Y os voy a enseñar el sitio donde vamos a comer que está súper chulo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una comida, cena rapidita. Bueno, rapidita no tampoco, pero... ¿sabes? Estoy moriendo de frío. Ahora adentro os hablo más. Este restaurante ya hemos comido una vez, ¿vale? Pero nosotros no vamos a comer aquí. Ahora lo veréis. Aquí está Olivia, mira qué mona. Mirad qué chulo el sitio donde vamos a comer. Qué chulo, ¿no? Yo aquí, mira. Mira qué chulo. Mira, eso es zumo de arándanos. Mira. Mira. ifi, que la vacuna. Gracias. Gracias. Fue con la. O, 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 o. ¿4, o, 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 o? Hemos visto un poquito a los auroras y ahora en casa se puede cenar el 3 Elves, un picoteo. Eramos jugando al doble. Otro día en Laponia, ahora hemos venido al parque de los Angry Birds, ahí lo veis. Y aquí hay al lado una cuesta que no mucha gente sabe, que se puede tirar con trineo, por aquí. Está súper empinado, es súper difícil de subir, pero aquí estamos. Ahora estamos en el Prisma y mira, Paquito. Venga, vámonos, que hay que comprar unas cosas. Mira, cañas de pescar de oferta. Mira chicos, hemos venido a Santa Claus Village, a enseñárselo. Que también vamos a visitar a Papá Noel y todo. Mira. Ahora vamos a ir a visitar a Papá Noel. ¿Esto qué es? ¿Dónde está yo? A ver. No, mira. Un reno. ¿Este es el libro de Santa Claus? Sí. Me pone... ¿Cómo sabe que lo ha escrito él? A ver. Este no. Este es falso. A ver si es que está en Santa Claus. Mira la letra que tiene en China, ¿eh? Esta letra no es la misma que esta. A ver. ¿El árbol de Navidad? Es verdadero. Qué bonito. Estamos aquí esperando para ir a ver a Papá Noel. ¿Eh? Estaba nerviosa. Y Paco está aquí, ¿eh? ¿Estás nervioso por ver a Papá Noel? Mucho. ¿Qué tal? ¿Bien? Me ha caído en la lavadilla. Es que se está metiendo aquí en la nieve profunda. En vez de ir por el caminito. Y mirad. Está que han liado por aquí. ¡Ay! Por Dios. Ahí está duro, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Venga, chicos, por aquí. ¿Qué vas a hacer ahora con el trineo? Esto no anda. ¡No! ¿Por qué no anda? Porque me cuesta. ¡Mira! Llegó el otro. De verdad, Paco. No, no, pues tú compuras. No. ¿Qué? No. ¿Cuántos trineos? ¿A dos o tres? Hay tres aquí. ¡Hala! A ver. Una estalastita. A ver. ¿Dónde estaba? Por ahí, ¿no? Sí. Quiero poder ir a uno. Toma. ¿Tres o tres? Sí. ¡Ay! No ha caído. ¡Yo también quiero! Uno grande. No, ese no se puede. ¡Eso es súper, súper, súper! ¡Ah, mira! Allí hay uno. Mira, vete pa' allá. No le dio cae de ahí. Vámonos. ¿Nos vamos pa' adentro? Bien. ¿O queréis ir al lago? Al lago. ¡Vamos al lago! ¡Vamos al lago! ¡Vamos al lago! Venga, chicos, venidos para acá. Yo, quiero. Bueno, pues... Deja de... Vamos a ver. Vamos al lago. Vamos a llevarnos este trineo de aquí. ¿Ven? Vamos para allá. Esta mañana estuvimos en Santa Claus Willys. Nosotros vinimos para comer y ahora hemos estado dando pasaditos Y con los cineos y todo A ver Mira cómo va Véan, se cayó Me lajo ¿De qué? Pues estamos aquí en el lago, mirad Esto es el sol por ahí atrás Eh, mirad Están aquí con los cineos ¿Estás haciendo vídeo ahora? Mira, ahí está nuestra casa Mira Paco se va a sentar ahí en el banco de ahí ¿Cómo vas? Bien ¿Estás bajando? ¡Ya quedo! ¡Allá! Aquí la puesta, tomando la puesta Yo también voy ¿Tomando la puesta de sol? Eh, aquí, mirando la puesta de sol Están tomando la puesta En el banco Bueno, estamos saliendo a dar un pasadito aquí con Olivia Mira cómo está aquí Está súper abrigada Por ahí viene Noah Y está montando un paseo para que se duerma Porque afuera nos hemos dado cuenta que duerme muy bien la siesta Así que le estamos dando un paseíto Y vamos a ver el correo A ver si ha llegado algo Vamos a comer fajitas Mira qué bueno Y mirad Han hecho aquí Una compra para los españoles Y hemos hecho fajitas Y está el telediario Y está nevando Y para cenar vamos a tomar pizza Que la hemos preparado ahí en el horno de leña Mira qué bueno Buenas tardes Eh, mirad Qué puesta de sol más bonita Hoy es el último día Que están aquí las pisitas Y mañana se van A ver si como no se van esta madrugada Así que se nos estamos tirando aquí con los trineos Mirad Se están tirando con el pavo este Bueno, es un unicornio Yo creo que llega Aquí está Olivia Mira Por ahí se va Helena